¡Hola, hola Doña Tere! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Periscocinando. Yo soy Doña Tere de Guadalajara, Jalisco, y conmigo encontrarán recetas prácticas, económicas y fáciles de preparar. Hoy les tengo una receta deliciosa, aprovechando que los niños están de vacaciones. Y por supuesto, la pueden servir en cualquier reunión. Esta receta son unas croquetas de salchicha. ¡Ay Doña Tere! Pues se escucha bastante fácil. Yo sé que tu cocina es económica, práctica y fácil de preparar, pero también es una cocina llena de retos. ¡Claro que sí! Y por eso, ¿cómo ves si esta receta la preparas en menos de 5 minutos y por lo tanto hacemos el video sin edición y sin cortes? Muy bien mi güerita, acepto el reto. Y por lo pronto, arranquémonos con los ingredientes. ¡Corre tiempo Doña Tere! Perfecto, para esta receta necesitamos pan de caja, salchichas, queso amarillo, queso manchego o mozzarella, dos huevos y pan molido granulado. Comenzaremos tomando nuestro pan de caja, cortándole las orillitas o las orillas. ¿Sí? Perfecto, enseguida vamos a aplanar un poco nuestro pan. Ahora, descortezado, con un rodillo le vamos a dar un minuto. Llevo uno, llevo dos. Perfecto, corto la salchicha que me dé más o menos un tamaño adecuado. Acomodo rebanadas de queso manchego o mozzarella, del que tengan en casa. Acomodo la salchicha y enrollo, perfectamente bien enrollado. ¿Sí? Dos minutos Doña Tere. ¿Dos minutos? Muy bien. Aquí las vamos a ir acomodando. Entonces, agrego otra vez queso. Sí se puede, doña Tere, sí puedes. Acomodo la salchicha en rollo. Acuérdense que nosotros, yo cocino con lo que tengo en casa. ¿Sí? Con lo que tengo en casa. Otro rollito. Le vamos a poner queso. Y así tú. Cuatro minutos, cuatro minutos, cuatro minutos. Acomodo la salchicha. Procuro que no me quede de más queso para que pueda pegar el can con pan. Tres minutos Doña Tere. Álgame Dios. El aceite por favor. Perfecto. Ya tengo aquí mis tres rollitos ya preparados. Tomo huevo. Ah, no, está no a los tres minutos, perdón. Te estafé, te estafé. Ahora, ¿qué estás haciendo, doña Tere? Voy a batir huevo porque estos van pasados por huevo. ¿Qué le vas a hacer? Ya que les pusiste, ya que rellenas, cubriste la salchicha con el queso y el pan. ¿Qué le vas a hacer? Voy a batir el huevo perfectamente bien. ¿Para hacer qué, doña Tere? Los voy a pasar por huevo y luego los voy a empanizar. ¿Para que queden bien crujientes o no, doña Tere? Claro, bato huevo. Paso. Otro minuto llevo mi rollita. Paso el rollito perfectamente bien. Que se cubra de huevo. Lo paso por pan molido. Perfectamente. Vuelvo a pasar por huevo. Y también por otra vez, dos veces por pan molido. ¿Sí? Muy bien. Necesito ir a revisar mi aceite que esté en perfectas condiciones de caliente. En bastante aceite no hay problema porque toman menos grasa. No, no toman tanta grasa. Paso por huevo. Siéntate en MasterChef, doña Tere, porque te quedan 30 segundos. ¿De veras, de veras? Sí, sí, sí. Sí puedes. 30 segundos para empanizar uno. Ay, Dios, ay, Dios. Ni los dedos de queso lo haces tan rápido, doña Tere. Paso. Debe de estar el aceite caliente para empezar a dorar. A que queden doraditos y crujientes. Se pasan dos veces. Perfecto. Y ahora sí, vamos pasando a nuestro... Cinco. Cuatro. ¿Qué? ¿Ya son los cinco minutos? Ya, doña Tere, lo lograste. Bueno, de hacerlo, sí, pero me falta dorarlos. Sí, pero ya con calma. Porque ya son los cinco minutos. ¿Claro? Más o menos, ya que nuestro aceite esté bien caliente. No, no, vamos a hacer la prueba del aceite. Bueno, pero lo lograste, doña Tere, sí los preparaste en menos de cinco minutos. A una sola toma. Ahora, con más calma, los vamos a freír en aceite caliente para que queden doraditos, crujientitos. No tengan miedo de utilizar mucho aceite, porque entre más aceite lleven, menos, menos quedan aceitusos. Qué felicitos. Qué felicitos. No. 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 e instagram en todas peris cocinando con doña tere muy bien y no olviden suscribirse aquí y ver un vídeo más